Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma', no pasa na', enloqueciste pero maná' Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma', no pasa na', conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendémelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendémelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Good boy Can't be me TG Y Chanel Ganyo Good boy Un nene Atlantic Music Que mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que haces Nah ¿Por qué no se acuerda? No se acuerda La pasamos bien La pasamos bien Me va a decir que borró que haces Una canción La pasamos bien Gracias.